Hoy salgo de viaje para conocer a uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Estoy en el norte de España, en una ciudad muy bien conocida por sus pinchos y por sus tapas, al igual que por sus calles famosas por donde corren los toros. ¿Y qué decir de Hemingway, eh? ¿Y de la calle Estafeta? ¿Sabes dónde estoy? Bienvenidos al reino de Navarra, Pamplona y la ciudad natal de Miguel Indurain, Villar. Pues estoy en Pamplona, en Villaba, en la tierra de Indurain. Mañana, 180 kilómetros, 3.000 positivos, carrerón de Indurain. Ahí está Miguel, el más grande. Miguel Indurain es un gran deportista, pero es mejor persona. ¡Qué tesoro he encontrado! Una tienda de cosas antiguas. ¡Eh! ¿Qué ha parecido? La carrera de mañana, no, no es fácil. Hay un montón de subidas con puertos de segunda y de primera categoría, con porcentajes de hasta el 12%, que son una matada. Sube, baja, sube, baja y después, fijaos, esto es un electrocardiograma. Al final, 15% ahí, de positivo para subir al desierto. ¡De locos! Sube, puerto, baja, puerto, sube, puerto, baja, puerto. Voy a acabar reventado. Bueno, este es el mayor del Giro, del Tour, del 92 y Miguel. Un poco de isoctuénico. Antes de mañana. Fijaos, qué maravilla, cómo viene envuelto el maillot de la carrera. He elegido el rosa, el del Giro, estaba el amarillo el del Tour y fijaos qué bonito es. Es la versión rosa del Giro porque se cumplen 30 años, 30 años se cumplen, del Giro del 92 y del Tour del 92. Primer doblete de Miguel Indurain. Aquí está, con 5 Tours de Francia, 2 Giros, las Olimpiadas y el récord de la hora. Mañana Carrerón, aquí desde la casa de Don Miguel Indurain, 180 kilómetros, 3.200 positivos según el GPS, creo que en realidad son 3.000. Subidas, 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 cuestas, cuestas, paliza, paliza, paliza y a disfrutar, a ver si esta vez salen las cosas bien. Hasta mañana. Tópate, no tenga frío. Las 5.45, oh no, despierta, despierta. Bueno, llega el momento de ponerse la ropa que voy a llevar durante la carrera. Amanece en Pamplona, buscamos un sitio para desayunar y visitamos su casa del chupinazo, donde hay gente que vuelve de fiesta. Llevo aquí una chuletilla con todos los puertos, desnivel, donde se come y bueno, todo listo para comenzar la carrera de Indurain. ¡Uno, salida! ¡Venga, campeones! ¡Que vaya bien! ¡Venga, gracias Pablo! ¡Venga, ánimo a los de Santander! ¡Ánimo KS7! Bueno, vamos para allá, tío. Esto ya ha arrancado. Esto ya se ha dado la salida, ya estoy viendo por ahí. ¡Vamos para allá! Bueno, ahí vamos. La gente ha empezado muy fuerte. A ver si me engancha algún grupo. Y a ir aguantando. Ya empezamos a ver mucha montaña. ¡Venga, vamos a ver! Empiezan las subidas. Ahí con el lago, una iglesia allí al fondo. Fijaos, espectacular. Fijaos, qué paisajes. Espectacular, ¿eh? Aquí es todos los avistallamientos de lujo. Pueblos más bonitos, ¿eh? A ver, mientras como. Vamos a seguir. Llevo 100 kilómetros. Queda no peor. A ver, sé qué vistas. Qué bonito es todo esto. Qué vuelo de ahí abajo. Estoy subiendo a Arteciaga. Casi nada. Del nivel aquí. Voy solo. Dos rampas. Rampa para allá. Rampa para acá. Eso sí, los paisajes de puta madre, pero. Quedan 11 kilómetros para allá. Joder. Aquí cada uno sufre a su manera. Muchos ciclistas no te puedes enganchar. Cada uno sufre como puede. Como decía Belén Esteban. Es lo que siento mi cuerpo. Y mi cuerpo solo sé cómo lo siento yo. Bueno, acabo de subir a Arteciaga. Qué paliza. Esos que más rampas de 14% brutales. Voy a comerme este sándwich. Esta Coca-Cola. Y me quedan 30 kilómetros. Joder, ha sido brutal esta subida, ¿eh? Vamos a empezar el descenso a muerte. Ya está hecho, genial. He cambiado bidones de agua por cerveza. Carrerón, ¿eh? Al final me he enganchado ya cuatro. Hemos ido haciendo relevos de puta madre. Pero bueno, por lo mal que lo he pasado en Arteciaga. He acabado súper bien. Qué carrera, qué bonita, ¿eh? Me ha encantado. Ahora a comer, a beber cervezas y a descansar. Ahora aquí en el pabellón este de Pelotaris. Vamos a comer. Y a descansar. Ahí está Miguel Indurain. Pero el día está bueno y un buen ambiente. Buena participación. Y el recorrido duro, si vas rápido. Y si no, pues a disfrutar. Esto ya está completado. Ducha, descanso y descanso. Vaya carrerón, ¿eh? Quitando los últimos dos kilómetros de Arteciaga, que picaban 15%. El resto de puta madre, la verdad. Súper bien, mucho viento. Pero genial. Así que vamos a descansar. Gracias. 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 Gracias.